Y desde luego nosotros el año pasado tuvimos una experiencia magnífica, este año también va a ser así. Primero porque el sitio es incomparable, la plaza mayor que ha quedado totalmente descubierta sin ningún tipo de nada, que la estorbe en el medio está mucho más amplia y está mucho más ocupable, mucho mejor utilizada. Y en segundo lugar porque yo creo que todo lo que se va a exponer van a ser productos muy buenos, productos muy bien cocinados, muy bien condimentados y van a ser las delicias de todos. En tercer lugar porque en Cáceres nos gusta mucho el tapeo, nos gusta mucho la cervecita con los amigos y compañeros y familiares y en ese sentido yo creo que vamos a poder hacer una confluencia entre la buena degustación, la buena compañía, el buen ambiente y las buenas amistades. Así que nada más, muchas gracias a todos los que habéis hecho posible esta feria. Espero y deseo que sea mucho mejor que la anterior porque siempre hay que ponerse retos y que disfrutemos todos y que podamos seguir trabajando con la misma ilusión y que al mismo estímulo. Muchas gracias a todos y vamos a probarlo, vamos un poquito a pasar por los sitios.